Lo nuestro es la alegría de la Liga MX. Un contundente triunfo es lo que necesita el rebaño para regresar la confianza y defender su grandeza. Gran reto para los cañoneros, que deberán ser más certeros si quieren cambiar el rumbo de su historia. ¡Todo está listo! Martes 26 de septiembre, Chivas contra Mazatlán. Siete de la noche, la Liga MX ahora en un solo lugar, en VIX.